Hola, soy Noel González Y yo soy Pichu Rúas Bienvenido a... ¡Cobrodes! Bienvenidos a un nuevo programa de Cobrodes Bienvenidos a un esperadísimo Galicia en oro Y es que tenemos que hacer una pausa para saludar a algunos chicos de Marín Que nos venían pidiendo este pequeño momento Por lo tanto, otra vez, aquí estamos para repasar a todos los equipos gallegos de la Leporo Y quizás algo más ¿Y con qué comenzamos? Con el derbi que se celebró justamente Marín El Marín Pichegalegos recibía al club en su baloncesto Y lo siento, amigos de Marín, pero nos llevamos el gato al agua Vamos a repasar un poquito el caso que el club en su baloncesto lleva dos victorias consecutivas Justamente dos victorias consecutivas contra vecinos, o sea, derbis Primero Coruña, ahora Marín Ahora viene un tercer partido Un más dos, que puede ser un más tres Y si se consigue, club en su baloncesto puede pegar un pequeño gran salto en una clasificación Que tiene que hacer para luchar, para que todo sea mucho más fácil en estos play-offs ¿Y cómo se ganó este partido? Gracias a dos jugadores El primero de ellos, Ned Mitrovic Estuvo sembrado 25 puntos Un 4 de 6 en tiro de dos Y un fantástico 5 de 5 en tiro de tres Nos vamos directamente al MVP de este partido sin discusión Cristian Díaz, algunos ya les llaman Magic Díaz 17 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias, 2 robos Lo hizo absolutamente todo Cristian Díaz Posiblemente se puede convertir en el mejor base de esta categoría Y ahora nos vamos a Marín No hubo ningún jugador que tomara las riendas para poder disputarle este partido al Cop Aunque bueno, el equipo estuvo muy junto Un equipo, una situación muy buena coralmente Pero que no pudieron levantar ese tercer cuarto, esa losa en el último periodo Y así se llevó la victoria Los de Gonzalo García Vitorio Y aquí llegan los problemas para Marín Porque si hay un equipo que puede empezar a tocarle un poco, digamos, las pelotas a Marín por debajo Es un Barcelona-Lasa que viene con mucha furia Y el caso es que ha llegado, por ya sabéis, los dos fichajes más comentados Sobre todo el de Dago Peña Según ha llegado Dago Peña, según se ha vestido de corto El caso, dos victorias consecutivas Para un equipo que no había manera que ganara un partido Pues sí, el Barça ve el Barça de los chiquillos, entre comillas Tienen ahora a Dagoberto Peña y a Gerund Que están revolucionando Y parece que, aunque no lo han conseguido Que lo van a sacar de ese pozo En el que llevaban, por bueno, toda la temporada Así que, chico de Marín, muchísimo cuidado Y a seguir o a volver a ganar Y ahora nos vamos directamente Al equipo que las está pasando putas Justamente porque el Barcelona-B Se ha llevado a Dago Peña Y nada, Leymah Coruña Leymah Coruña, 62-71 Contra Calzado Robusta, pierden otro partido En su casa, están extrañando Muchísimo a un Dago Peña Que es prácticamente el MVP de esta categoría Y que ya muchos piden Pues un pequeño salto Incluso a la ACB con ese Barcelona El caso es que Dago Peña Lo está petando en Barcelona Y vienen los problemas para todos Tanto para Marín Porque los van a superar Como para un Coruña Que no encuentra el camino Para volver a ganar Pues sí, en el primer partido Parecía que no lo echaban tanto de menos Pero este Popermo Se sentidó a la anotación Por bueno Es un aviso para el Tito Díaz Que seguro que va a trabajar Mucho y muy duro Para levantarse de este palo Porque a fin y a cuentas Que te roben a tu mejor jugador Y más a esta altura de temporadas Es un palo muy grande Así que os deseamos toda la suerte Trabajad duro Que seguro que volvéis a disputar Esas plazas de arriba Y nos vamos directamente A lo que para nosotros es El partido más importante De toda la temporada Directamente jugaban Oviedo Contra Berogán Fue un auténtico partidazo Dos prórrogas Oviedo 104 O Berogán 107 Berogán lo consigue Le pega un hostiazo en la cara Una bofetada Lo que queráis A un equipo Que iba a ser líder Y directamente Fue una auténtica pasada Por si esta derrota Del Ordo Oviedo Hacen que hay un cambio De líder En la Le Boros Se ponen primeros Retabet-Gipuzcoa Y Oviedo Por baja obviamente A la segunda posición Pero vamos a comentar Este partido Quien fue el más destacado Sobre todo De Berogán Leíamos algunos estudios Que lo decían muy bien Hostia Josef Franch Este tío sí que es ACB Por si Este tío sí que es ACB Se ha marcado Un auténtico partidazo Con ese 29 puntos Raz Pueblo Acompañó Facuade También con 18 Fue una auténtica pasada Pero desde luego Lo de Josef Franch Es de otra galaxia Y lo que es de otra galaxia Es el ascenso Que están teniendo Los que están abajo A más al sur En África El Melilla baloncesto Cinco victorias consecutivas Para uparse A la quinta posición Ya lo decía Gonzalo García y Vitoria A Melilla Hay que tenerlo en cuenta Pero ojo Ojo Sí Vamos a hacer una auténtica machada Ya sabéis Que nosotros no nos cortamos Si una vez dijimos Que nos íbamos a tirar A la piscina Y nunca mejor dicho Si había ascensos O sea Figúrate tú el percal El caso es que Aquí lo vamos a decir Melilla va a ser El líder De esta competición A final de la liga regular Más cinco O sea Cinco victorias consecutivas Están ya directamente Todos en forma Gastando el dinero Si hace falta Acompañando más jugadores Metiendo más calidad Melilla quiere ser El mejor equipo De esta competición Y lo va a conseguir Y bueno Hasta aquí ha llegado Este nuevo Galicia en oro Y un poquito más Esperamos que os haya gustado Como siempre Dadle like a este vídeo Suscribiros Y todas nuestras redes sociales Las tenéis Para acompañarnos igualmente Pues ya sabéis Estamos en todas Absolutamente todas Que si Twitter Que si Facebook Que si aquí estamos En Youtube Suscribiros por favor Y ahora Incluso en Instagram Que lo estamos Bueno ahí Medio petando Pues nada Pues aquí Acompañando El caso es que Nos acompañáis Os suscribís Y nosotros somos Cobbrothers Que si aquí estamos